¡Uh! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Uy! ¿Pero eso qué es? ¡Uy! ¡Por Dios, por Dios, qué desastre! ¿Pero cómo es posible esto? ¿Cómo es posible esto? Yo es que no entiendo, vamos. ¡Mira, mira! Pero si están todos los platos sin fregar. Todos los platos sin fregar. Estos platos, estas tazas, los vasos, los cuchillos, los cubiertos, todo, todo eso lleva ahí dos días. Lleva dos días ahí, sucio. El tío es muy guarro. No hace nada en la casa. No hay leche. No hay limones. Yo todos los días necesito, necesito comerme un limón. No hay limones. Hay solo cuatro huevos. Yo como todos los días seis huevos. Hace falta ir al supermercado. Hace falta hacer la compra. El tío es muy vago. No hace nada. El tío es un desastre. ¡Un desastre! No hace nada en la casa. No me ayuda. ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Oh! ¡Los calcetines encima de la mesa! ¡Qué asco! ¡Pero qué asco, no! ¡Qué asco! El tío es un guarro. Deja los calcetines sucios por todas partes, encima de la mesa. ¡Ahí como yo, tío! ¡Ahí como yo! ¡Ay! Se lo he dicho, se lo he dicho un montón de veces, tío. Que no dejes tu ropa por todas partes. Que pongas las cosas en su sitio. Se lo he dicho, tío, se lo he dicho. Oye, que, que seas más ordenado, que seas más organizado, que seas más limpio. Que laves los platos. Que laves los platos. Que laves los platos. Tío, que laves los platos. Se lo he dicho cincuenta veces, cincuenta veces. Y el tío, como el que oye llover, no me hace caso. Le he dicho cincuenta veces que no había leche, que no había bastantes huevos ni bastantes limones para mí, que yo como muchos huevos y muchos limones. Le he dicho que vayas al supermercado, que compres limones, que compres leche, que hagas la compra de la semana por lo menos una vez, por lo menos una vez. Porque yo estoy harto de hacer la compra siempre yo. ¿Pero esto qué es? Que yo no soy su madre, tío. El tío, como el que oye llover, como el que oye llover, que no me hace caso, tío, que no me hace caso. Yo estoy harto, de verdad. Estoy muy hartico, eh. Estoy muy, muy hartico ya. Mira. Esto no es de aquí. Esto no es de aquí. Pero ¿por qué? ¿Por qué le tengo yo que quitar su ropa sucia? ¿Por qué no la quita él? Se lo he dicho un montón de veces, tío, que no dejes tu ropa por todas partes. Que pongas la ropa en tu armario o que laves, que laves la ropa sucia. No la dejes, no la dejes tirada por ahí, ¿no? ¡Qué menos! ¡Qué menos! ¡Ay, la planta! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mira, mira, mira, mira la planta! ¡La planta! ¡Me ha matado la planta! ¡Mira, mira, mira! ¿Cuántas veces se lo he dicho? ¡Que riegues, que riegues la planta, tío! ¡Que riegues esta maceta! Tampoco es tan difícil. Pones un poco de agua, un poco de agua aquí en la regadera y echas, echas un poco de agua y ya está. El tío no lo ha hecho, el tío no hace nada de lo que le digo. Como el que oye llover, como el que oye llover. Se lo he dicho cincuenta veces. Tío, ¡que riegues la planta! ¡Que riegues la planta! Oye, dos veces a la semana, dos veces a la semana es suficiente. Un poquito de agua en la regadera y ya está. No es tan difícil. ¡Mira la planta! ¡Mira! ¡Ay! ¡Ay lo que me ha hecho con la planta! ¡Me la ha matado! ¡Me la ha matado! Y el suelo, el suelo está todo muy sucio. ¡Qué asco de suelo! El suelo está asqueroso. Le he dicho, le he dicho cincuenta veces que cojas un cepillo o una escoba y un recogedor y que barras el suelo, tío. Que barras, que barras el suelo, tío. Por lo menos dos o tres veces a la semana. Fíjate cómo está todo. Está muy sucio. A mí es que me gusta, me gusta caminar descalzo cuando estoy en casa. Pero, fíjate, se me ponen los pies, se me ponen los pies muy sucios. Las plantas de los pies, tengo las plantas de los pies muy sucias, tío. Cuando me voy a acostar, tengo las plantas de los pies muy sucias. Bueno, ¿y la cama? La cama es que no, no la quiero mirar, ¿eh? ¡No la quiero mirar! ¡No la quiero mirar! ¡Ay, la cama, la cama, la cama! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡No se hace nunca la cama! Le he dicho cincuenta veces, tío, que te hagas la cama. ¿Qué te cuesta, tío? ¿Qué te cuesta? Y el tío, como el que oye llover, no me hace caso. Yo es que no sé, no sé cómo puede vivir así. Le he dicho un montón de veces que sea más ordenado, que no deje la ropa tirada por el suelo, que ponga, que ponga las camisas en el armario. Bueno, me voy a dar una vuelta, me voy a la calle a dar un paseo. No soporto, no soporto estar aquí. Voy a ver si me relajo un poco, si me tranquilizo, porque me va a dar algo, me va a dar algo. Bueno, voy a dar un paseo, voy a ir, voy a ir al parque. Necesito relajarme un poco. Sí, voy a ir a dar un paseo por el parque. Espero, espero que no llueva. Está, está un poco nublado. Espero que no llueva. Ahora se pone a llover. Menos mal, menos mal que me he traído el paraguas. Bueno, voy a llamar a este tío. Y le voy a decir cuatro cosas, le voy a decir cuatro cosas. Ah, me voy a sentar allí. A ver, me voy a sentar allí. Juan, tío. ¿Qué pasa? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué haces? Tío, tío. Sí, sí. Mira, soy yo. Sí. Tío, qué alegría, qué alegría escucharte. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué haces? Oye, que nada, que he salido, he salido a dar una vuelta. Está lloviendo, sí, está lloviendo, pero bueno, tenía ganas de salir de casa. Tío, tenía ganas de salir de casa porque te lo tengo que decir otra vez, ¿no? Yo no sé cuántas veces te lo he dicho, pero tío. ¿Qué? Que vayas, que vayas al supermercado, que compres la leche, los huevos, que laves los platos. Pero Juan, Juan. Que llevas los platos ahí un montón de tiempo. Que no dejes la ropa por todas partes, que recojas la ropa sucia, la ropa que tienes. Juan, que no, que no, Juan, escucha. Las camisas, la cama, que hagas la cama, tío, que hagas la cama. Escucha. Que no, Juan, que no. Que barras el suelo, el suelo, tío, el suelo, el suelo, el suelo está muy sucio, tío. Y las luces. Juan, que no es eso, ¿no? Juan, Juan, escucha, escucha, Juan, estás muy nervioso, tranquilo, tranquilo. Tío, que apagues las luces, te lo he dicho 50 veces, tío. Es que sí, ya sé que te lo he dicho muchas veces, ya sé que soy muy pesado, tío, pero es que no me haces caso. Yo te lo digo y tú, como el que oye llover, vamos, como el que oye llover, es que no me haces caso, tío. Que sí, 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 sí. Oye, oye, pero déjame hablar, tío, déjame hablar, mira. Que barras el suelo también, que barras el suelo, que está todo, está todo muy sucio. La planta, tío, la planta, que riegues la planta, tío, que se ha muerto, se ha muerto, tío, se ha muerto, coña. Que no, Juan, de verdad, oye, eres muy gracioso, tío. Que no, hombre, que no, que no, tío, que no. Mira, 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 es que no me dejas hablar. Que hagas la compra, tío, que hagas la compra, que compres limones, que compres... Que no, tío, no. Que barras el suelo, que hagas... Estás loco, tío, estás loco, estás loco, Juan, estás loco, oye. Que sí, 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 lo que tú digas, lo que tú digas. Que te cojas los calcetines, que apagues la luz. Que sí, que sí, que sí, vale, venga, adiós. Tío, que hagas lo que te digo, tío, que hagas lo que te digo. Porque si no, yo es que de verdad me va a dar algo, me va a dar un ataque. Es que me va a dar un jamacuco aquí, tío, que yo ya no soy joven, tío, que me va a dar un ataque de ansiedad. Y va a ser tu culpa, eh, va a ser tu culpa, tío, va a ser tu culpa, eh. Como el que oye llover, como el que oye llover, no haces nada, tío. Espero, yo espero que cuando vuelva a casa esté todo ordenado, limpio. En fin, yo espero que esté todo como te he dicho, ¿de acuerdo? Venga, hasta luego, adiós. Hasta luego. Que no. Espérate quente. Estoy perdido. Y ya está. Llevo toda la mañana, llevo toda la mañana caminando y ya estoy un poco cansado, así que voy a volver a casa. A ver, yo espero que el tío este haya hecho todo lo que le dije. Espero que haya lavado los platos. Espero que haya ido al supermercado, espero que haya hecho la compra, espero que haya regado la planta, espero, espero que haya quitado los calcetines y toda la ropa que había por medio. Espero que haya barrido el suelo. En fin, yo espero que haya hecho todo lo que le dije, pero no sé, no sé, no estoy seguro, no estoy seguro. Pero este tío cuando le digo las cosas es como, como el que oye llover, como el que oye llover, no me hace, no me hace caso. Nada. En fin, espero, espero que haya hecho, espero que haya hecho lo que le dije. Si ha hecho, si ha hecho la mitad, si ha hecho la mitad de lo que le dije, ya me doy por contento. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver si ha hecho lo que le dije, porque yo no me fío ni un pelo de este tío, eh, yo no me, yo no me fío ni un pelo de este tío. Vamos a ver, vamos a ver. Mira, 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 mira. Los calcetines allí están, allí sigue, en donde los dejé. Uy, el suelo, el suelo, el suelo está tan sucio como antes. No, no lo ha abarrido. Los platos, claro, claro, yo esto lo sabía, eh, yo esto lo sabía, eh, yo esto me lo había imaginado. Mira los platos, ahí están los platos. Cuando me fui estaban sucios y ahora, que he vuelto, siguen sucios. Ahí están, llevan unas semanas sucios los platos, ¡una semana! Tengo que tranquilizarme, a ver, a ver, a ver, tengo que tranquilizarme un poco porque yo ya estoy muy mayor y me puede dar algo, eh, me puede dar algo, me puede dar un jamacuco, eh, me puede dar un jamacuco y quedarme frito aquí, a ver, es que ya no tengo edad para llevarme estos, estos berrinches. Hoy las luces y el tío, claro, claro, las luces, las luces encendidas, las luces encendidas, tío, mira, las luces encendidas, las luces de la casa encendidas. Toda la ventana ahí, hay un montón de luz que entra de fuera y el tío, el tío deja las luces encendidas. Ni siquiera, ni siquiera ha apagado las luces, tío, ni siquiera, ni siquiera ha hecho eso, que es simplemente, simplemente, simplemente darle al interruptor y apagar las luces, tío. ¿Para qué quieres las luces encendidas? ¿Para qué quieres las luces encendidas con esta luz que hay? Esto, esto yo lo sabía, esto yo lo sabía. El tío, el tío no, el tío no ha comprado leche. Con esto, con esto tengo yo que tener para toda la semana, con este limón, con este limón tengo yo que tener para toda la semana. Solo hay cuatro huevos y yo como seis huevos todos los días. El tío, como el que oye llover, como el que oye llover, oye, que no me hace caso, no me hace caso. Yo no sé cómo se lo tengo que decir, de verdad, no sé cómo se lo tengo que decir, me tengo que tranquilizar un poco. Me voy a sentar, me voy a sentar aquí, ¿sabes?, porque estoy, estoy muy nervioso, estoy muy nervioso, me he puesto muy nervioso. Y, 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 mira, si es que, claro, si es que, ¿cómo voy a estar tranquilo con el tío que deja aquí todo sucio? Pero, ¿esto qué es?, es asqueroso, tío. Ay, me va a dar algo, me va a dar algo. Ay, el suelo, el suelo está todo sucio también y la planta, la planta tampoco la ha regado. Ay, 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 ay. Lo voy a llamar por teléfono ahora mismo y le voy a echar una bronca, le voy a echar una bronca que se van, se va a enterar. Ese tío, ese tío no sabe con quién está hablando. Ese tío no me conoce a mí. Yo no tengo un pelo de tonto. Puedo parecer bueno, pero si quiero, si quiero, puedo ser muy malo, ¿eh? Voy a llamar a este tío, le voy a echar una bronca. Es que, claro, el tío, yo le digo las cosas y el tío como el que oye llover, como el que oye llover. Nada, ni caso, ni caso. Hola, ¿qué tal? ¿Eh? Juan, ¿qué pasa? ¿Eh? Bien, ¿no? Sí, ¿no? Oye, que estoy en casa. Que has vuelto a casa, has vuelto a casa. Yo no estoy, ¿no? Estoy en casa. No. Pero no te da vergüenza. No te da vergüenza. No te da vergüenza. Tú no tienes vergüenza, tío. Tú no tienes vergüenza. Has vuelto a casa. Has vuelto a casa. Yo no estoy, ¿no? Estoy en casa. No estoy en casa. No estoy en casa. No. ¿Qué hago yo ahora sin huevos y sin limones? Dímelo. Dímelo. ¿Qué hago yo sin huevos y sin limones? Dímelo tú. Dímelo tú. Tío, pero no te acuerdas. No te acuerdas. Tú piensas, tú piensas que yo puedo estar una semana con un pedacito pequeño de limón. ¿Pero en qué cabeza cabe, tío? ¿Pero en qué cabeza cabe? Si yo como mucho limón. Yo como mucho limón, tío. Que yo ya no vivo contigo, tío. Que yo me fui. Que yo me mudé a otra casa. Pero no te acuerdas, tío. ¿Eh? Que yo me mudé a otro piso. Que yo vivo ahora. Que yo vivo solo, tío, aquí. Pero ¿qué dices, tío? Los calcetines. Pero eres tú el que lo deja todo por medio, tío. Eres tú el que no lava los platos. ¿Por qué? ¿Pero por qué te crees que me mudé? ¿Por qué te crees que me mudé? Porque eres un guarro. Eres un guarro que lo deja todo por medio. Tío, tío. Tómate unas pastillas. Tómate unas pastillas para la memoria, eh. Tómate unas pastillas para la memoria porque... Ay, sí. Es verdad. Es verdad. Oye, no... No me acordaba. No me acordaba, eh. Es que tengo la cabeza... Eres muy divertido, tío. Eres muy divertido. Me caes muy bien, Juan. Me caes muy bien, de verdad. Es que me parto. Me parto contigo, tío. Me parto contigo. Perdona que te haya... Perdona que te haya... Perdona que te haya... Perdona que te haya... Hablado así. Oye, es que... Perdóname, eh. Lo siento. Vale. Venga. Sí. Perdona. Ay, adiós, adiós, tío, adiós. Yo estoy gilipollas. Yo estoy atontado. Se me había olvidado que el tío... El tío ya no vive aquí. Yo estoy mal, tío. Yo estoy muy mal. Se me había olvidado completamente. Si todo esto... Todo esto es mío. Si estos calcetines son míos. Si... Si este tío se mudó. Se mudó a otra casa. Porque decía que yo era muy sucio y que no hacía nada en casa. Es verdad. Es verdad, tío. Es verdad. Tengo la cabeza. Tengo la cabeza. Es muy raro. Nunca me había pasado algo así, la verdad. Espero que no vuelva a pasarme nada parecido. Espero que vuelva todo a la normalidad. No sé qué me ha pasado. No sé. Espero que la próxima semana ya me haya pasado todo esto. y me encuentre mejor. Me imagino que tengo algún problema de memoria. ¿Por qué? Esto no es normal, ¿no? ¿Cómo se me puede haber olvidado que el tío ya no vive aquí conmigo? Pero yo... Yo estoy muy mal. Yo estoy muy mal, tío. Se me olvidan las cosas. ¿Cómo se me puede haber olvidado algo así? Uff. Yo tengo que ir al médico. Yo espero que la próxima semana todo vuelva, todo vuelva a la normalidad. En fin. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.